hola 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal hoy vamos a estar probando nuestro nuevo campo de profundidad un campo de profundidad que hemos diseñado en un terreno natural con los con los agujeros profundos para que la bobina del detector no quede por fuera tratando de simular el terreno perfecto hemos elaborado este campo de profundidad rompiendo perforando con una tubería hemos perforado con la tubería la tierra para sacar los terrones y luego hemos puesto la numeración cada 5 centímetros para poder identificar nuestros objetivos con nuestros detectores bueno qué vamos a hacer vamos a estar pasando diferentes objetivos por cada uno de las profundidades vamos a estar utilizando nuestros detectores en este caso tengo el legend el legend y vamos a estar cambiando las configuraciones del legend para ver cuál es la profundidad cuál es la configuración que nos permite ir más profundo cuál es el objetivo que va más profundo tenemos monedas de colombia tenemos argollas tenemos diferentes objetos que vamos a estar por acá probando para que estén pendientes de nuestro canal vamos a hacer una prueba inicial del legend y luego vamos a estar haciendo pruebas en detalle muy bien vamos a hacer esta prueba inicial con el legend tenemos el legend en modo campo frecuencia de 10 y una y la sensibilidad a tope al número 30 vamos a ensayar inicialmente con la moneda de mil pesos de colombia vamos a mirar por acá 10 centímetros la coge perfectamente 15 centímetros la coge sin problema 20 muy bien la coge a 20 centímetros vamos con 25 disminuye un poco el volumen vamos a correr la bobina un poquito vamos a 30 aún la alcanza a coger a 30 centímetros y 35 vamos a mirar 35 la alcanza a coger pero muy muy suavemente vamos a 40 no yo diría que ya es una señal muy errática podríamos decir que la moneda de mil pesos en legend la coge a 35 centímetros de profundidad vamos con otro objetivo una argolla una argolla de bronce vamos a mirar por acá 15 centímetros la coge supremamente bien recuerden yo en otros en otros vídeos les he explicado que las argollas generan un efecto de eco en el detector y por eso los detectores captan también este tipo de estructuras cerradas o circuitos los anillos este tipo de objetivos los captura muy bien los capta muy bien el detector 15 centímetros perfecto 20 centímetros sin problema corramos la bobina 25 centímetros la capta 30 centímetros igual que la moneda de 1000 la coge con un tono más bajo un volumen más bajo 35 aún la alcanza a coger 40 40 centímetros ya no la coge bueno ahí está esta es la prueba inicial de nuestro campo de profundidad que le estamos haciendo a nuestro detector legend bueno les recomiendo en el buscador de youtube busquen las siglas de mt detector de metales y tesoros y luego el nombre del detector por ejemplo de mt detector de metales y tesoros espacio legend y van a encontrar todos los vídeos que vamos a hacer con el legend en nuestro campo de profundidad bueno o pueden buscar de mt espacio garret 250 de mt espacio simples y ahí van a encontrar todos los vídeos que vamos a hacer con los detectores de metales vamos a hacer con varios detectores de metales cambiando las configuraciones cambiando la potencia cambiando la bobina bueno vamos a hacer todas las mezclas posibles y todo en este campo de profundidad así que estén pendientes suscríbanse y nos vemos chao chao y y y y y y y y y